Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy les voy a estar contando sobre los libros que leí en los meses de febrero y marzo. No sé si les gusta más que haga wrap-ups o como mis favoritos del mes donde incluyo también series y películas o si prefieren que haga tipo como un comentario de las películas y las series que veo y no otro video aparte. Díganme en los comentarios si prefieren que haga como todo junto en un solo video como de favoritos del mes y deje de lado algunos libros que capaz no me gustaron mucho, algunas películas que no me gustaron mucho o prefieren que hable como de todo, de todos los libros que leí y comentándoles cuáles me gustaron y cuáles capaz no me gustaron tanto y lo mismo con las películas y series que veo. Díganme en los comentarios así veo que termino haciendo porque hoy no sabía si grabaron favoritos del primer trimestre, de febrero y marzo, un wrap-up o hablarles también de películas que vi y no estaba muy segura. Tengo algunas películas como de las cuales les quiero hablar pero prefiero hoy hablarles de libros. En febrero y marzo justo me fui de vacaciones y estuve rindiendo unos cuantos finales por lo que no estuve leyendo mucho. En lo que va de febrero y marzo leí alrededor de tres libros, dos mangas y una novela gráfica y más o menos la mitad de otra, la mitad de un libro... Estoy como leyendo un poquito de todo. FYI, hay un sorteo activo ahora en mi Twitter y lo más probable es que haya uno probablemente en estos días en Instagram así que les recomiendo que me sigan. Los links a mis redes sociales están en el doobidoo, as always. Pero sí, vamos a los libros y capaz que llegue a contarles cuáles estoy leyendo o cuáles pienso leer, cuáles tengo que leer porque para la facultad tengo que leer un libro y estoy súper emocionada. El primer libro que leí fue un regalo, y I'm so shook. Fue un regalo de Belle Riddle, les voy a dejar su Instagram, me encanta su cuenta de Instagram, de Bookstagram. Estaba en Instagram viendo sus stories y apareció de repente tipo como, uh me llegó este libro de más, ¿quién lo quiere? Y yo tipo como, yes, please, yo. Y me lo dio. Y les estoy hablando de Queens of Geeks de Jen Wilde. De Will to the... ¿Jen Wilde? No sé. ¿Cómo se pronuncia? Will de palos pide, eh. Queen of Geeks se trata de tres amigos que viajan a una convención a Estados Unidos. Son de Australia, así que se re... Hacen tipo todo el mundo para ir a esta convención. Uno de los tres amigos resulta ser una chica que es youtuber, así que es invitada por la coordinación de la convención a la que van. Mientras que los otros son tipo como fans, geek. La convención está claramente inspirada en lo que es San Diego Comic Con. Así que pueden hacerse como una idea de lo que es el ambiente en el que van a estar los personajes. Más allá de eso, es una historia muy ligera, pero con contenidos, eh... Serios, por momentos. Se habla mucho de feminismo, de YouTube, de feminismo en YouTube, de la comunidad LGBT en YouTube un poco también. De la comunidad de fans y de lo que es la salud mental, ansiedad, depresión y... Una de las protagonistas tiene ansiedad social, entonces ir a una convención ya es como un gran paso para ella. Sin que le dé un ataque de pánico en el medio del piso de la convención. Y sobre todo porque su principal objetivo es conocer a su autora favorita, así que eso también le genera muchísimo ansiedad. Más allá de eso, sigue siendo una historia súper ligera y tierna y dulce. Hay elementos de romance también. Uno específicamente es un romance queer, and I'm all for it. No estoy segura si es Own Voices, así que eso se los debo. Pero es un muy buen libro. Como ustedes saben, para mí... Como ustedes saben, los contemporáneos para mí no son como wow, no son mi tipo de historia favorita. Pero me veo releyendo este libro eventualmente y como volviendo a algunas partes que fueron como súper tiernas. Así que si están buscando algo similar se los súper recomiendo porque me parece una historia muy entretenida. En general le di como cuatro estrellas o algo así. Fue una muy muy linda lectura. Justo para el momento en que la necesitaba, necesitaba algo ligero porque estaba estudiando mucho. Así que me vino súper bien. El siguiente libro que leí está un poco más tirado a lo que es el drama. Y es Dos chicos besándose, el David Levithan. Este libro probablemente ya lo conocen porque es súper mega hiper famoso. Porque David Levithan es un muy buen autor. El foco principal del argumento es en dos chicos que quieren cumplir o superar. El record Guinness del beso más largo que es como un día y medio, dos días o más. Y las otras historias son más o menos como adyacentes a esta historia como principal. Igualmente lo más interesante del libro es la manera en la que está narrado. El libro y la historia de todos estos personajes está narrado por las voces de personas. Que murieron por el virus de VIH y Sida. Por toda esa primera generación de personas que no sabían que estaban infectadas con el virus y por eso murieron. O que capaz que no quisieron tratamiento. Se habla mucho también en el libro sobre eso. Todas esas cosas se hablan en el libro y me pareció como la parte más emotiva. Porque en general la historia de los chicos, de sus relaciones, no son particularmente dramáticas. Excepto por una, porque hay un trigger warning de intento de suicidio. Así que watch out for that. Pero en general lo más dramático es esta cosa de que esté narrado por estas personas que murieron. Reflexionan sobre cómo fue su vida y cómo son las vidas de estos chicos. Fue muy interesante como lectura, me encantó. Leí 5 de 5 estrellas y me hizo llorar. Así que... El siguiente libro que leí fue una sorpresa. Pero la verdad es que tenía muy altas expectativas por este libro. Y es Of Iron Stars de Audrey Colshurst. Ya saben, no, no, como se pronuncia ese apellido. Ya les hablé de este libro. Y lo terminé, al fin. Lo terminé a principios de marzo. Este libro es un libro autoconclusivo de fantasía. Que narra la historia de dos princesas que terminan enamorándose. Igualmente no es un libro de romance. O me parece que no es un libro de romance. Yo lo calificaría mejor como un libro de fantasía con elementos políticos y elementos de romance. Es muy interesante de leer cómo de a poquito se van conectando. Es muy muy lindo. Súper recomendado. Es un autoconclusivo de fantasía. Lo cual suele ser raro. Así que vayan a leerlo. Otro de los libros que leí es una relectura para mí. Y hacía mucho de que tenía ganas de releerlo. Y ya les hablé de que quería releerlo. En alguno de los últimos videos que hice. Pero no me acuerdo bien. Y les estoy hablando de The Wicked and the Divine. El volumen 1. Que es The Fost Act. Desde el año pasado tengo el volumen 5 de The Wicked and the Divine dando vuelta. Y no lo leí porque no me acordaba algunas cosas que pasaban en la historia. Y hace poco me llegó el volumen 6. Que es la segunda parte como el final de la historia. O lo pintan así al menos. No estoy segura cuántos volúmenes va a tener. Pero igualmente tenía muchísimas ganas de releerlo. Porque hay un montón de cosas que vamos descubriendo a medida que pasan los volúmenes. Y volver a este primer volumen fue una muy muy buena idea. Porque descubrí un montón de cosas nuevas. Obviamente el arte sigue siendo una de las mejores cosas de esta novela gráfica. De esta serie de cómics. Los diseños de los personajes me encantan. Y la paleta de colores que usan es impresionante. Y la manera en que la dibujan. Esta es Amaterasu. La adoro. Y toda la paleta de colores y la manera en la que están hechos los diálogos. La manera en la que dibujan todo es tan increíble. Si todavía no conocen The Weeknd and the Divine. I mean. Llevo 3 años hablando de The Weeknd and the Divine más o menos. Cada 90 años 12 dioses como que renacen en cuerpos de humanos. Y solo tienen un periodo de vida de como 2 años. Así que como que tienen que aprovechar esos 2 años que tienen de vida en la tierra. Al comienzo de la historia tenemos a la protagonista que se llama Laura. Es super fan del Panteón de Dioses y está como muy intrigada por ellos. Y un montón de otras cosas. Y yendo a un recital de Amaterasu conoce a Lucy. Y lo último que leí fue el volumen 10 de Pretty Guardian, Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Y el volumen 3 de Your Name de Makoto Shinkai y Ranmaru Kotone. El volumen 10 de Sailor Moon. Obviamente me encantó. En este volumen, para los que conocen la historia. En este volumen más o menos se termina lo que es el arco de Ed The Moon Circus. Ed The Moon Circus. Que la verdad hasta ahora fue de los arcos como menos impresionantes. Menos geniales de la serie en general. Personalmente me gustó mucho más el primer arco. Pero lo que se viene después de esto va a ser muy interesante. Hay un montón de cosas que yo capaz no conocía. Así que si son fans de Sailor Moon les recomiendo muchísimo que empiecen la serie. Porque el arte de Naoko es súper genial. Hay un montón de cosas que capaz que no se ven en el anime. Y en general es una muy buena historia. Aunque sea súper rara por momentos. Y por otro lado, Your Name, el volumen 3, es el mejor de los tres volúmenes en mi opinión. La disposición de los cuadros y la manera en la que está narrada la historia no es algo que me gustó mucho. Me parece que de repente saltaba un cuadro a otro y como que no había una buena continuidad. Por suerte, para cuando leí este volumen ya había visto la película. Así que entendía como podía rellenar esos espacios sola. Pero me costó mucho rellenar esos espacios antes de ver la película. Si tuviera que recomendarles algo, les recomendaría muchísimo más que vean la película. Me parece que está extremadamente bien adaptada. Y es súper fiel al manga. Es exactamente igual lo que pasa. No recuerdo si hay algo de más o de menos o qué, pero hasta donde yo me acuerdo pasa todo exactamente igual, de la misma manera. La película animada está en Netflix ahora mismo, si tienen la posibilidad de ver Netflix. Y si no, si les gusta el manga, leanlo porque son solo tres tomos así que no es mucha la inversión. Ya sea en tiempo o dinero o en compromiso para con el argumento y la serie y todo eso. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, se me hizo súper mega largo de grabar. Pero sí, les hablé de todos los libros que les quería hablar. Y creo que ya no tengo tiempo para hablarles de los libros que voy a estar leyendo. Pero capaz es algo que les interesa, así que... Capaz que puedan hacerlo en el video siguiente. Si es algo que les interesa, díganme en los comentarios, ¿ok? Y sí, espero que les haya gustado el video, como siempre. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like si les gustó. Me ayudarían un montón. Y lo comparten, si lo comparten, es mucho mejor. Y si me dejan un comentario, me iría muy feliz para saber todas esas cosas que les pregunté al principio. Y además, saber si quieren ver mi TBR de abril o lo que estoy leyendo ahora o whatever. Y recuerden que si quieren ver muchísimos más videos míos, pueden hacer clic por acá y suscribirse. Si quieren, también pueden hacer clic en la campanita. Si les llegan notificaciones y están enterados, porque el feed a veces funciona mal. Y si quieren ver mi último video, pueden hacer clic por acá. Y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Suscríbete!